Gafa TV Producciones y Canal 1 Internacional presentan Al despertar, un programa diseñado para informar, educar y entretener motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música para empezar el día positivamente sean bienvenidos Levantate, preparate, es momento ya Como siempre les invitamos a que ya desde este momento nos sigan a través de nuestras distintas cuentas sociales nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Youtube como Gafa TV Ecuador En la zona de buscar ustedes colocan el nombre Gafa TV y de inmediato les aparecemos nosotros bajo el nombre de Gafa TV Ecuador Así es que desde este momento pues vamos a interactuar a través de nuestras cuentas sociales Además también les invitamos a que se queden ya conectados en la programación de este día viernes 30 de septiembre del 2016 Ojo, hay que ponerle un poquito más de atención a toda la gente porque el pico y placa empieza a normar a las 7 de la mañana hasta las 9 y 30 y en horas de la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 7.30 de la noche Los números que están hoy prohibidos circular en las arterias principales de la capital son las placas que terminan en los números 9 y 0 Así es que así nos evitamos pues también contratiempos, inconvenientes que nos causan muchos problemas Amigos en el segmento de manualidades les hemos preparado otro trabajo con nuestra compañera Irland Cruz La técnica que en esta ocasión ella va a utilizar es la técnica victoriana Además se nos vendrá ya el segmento médico donde estaremos hablando sobre la presbicia Sí, cómo afecta esto en la visión, cómo se da la pérdida de la visión Y por supuesto más adelante Splendor presenta su segmento de belleza porque la belleza es salud Y la salud es belleza También estaremos para toda la gente que es hincha del Club Deportivo El Nacional A toda la hinchada criolla Como todos los viernes se vendrá el segmento de Tribuna Roja junto a nuestro compañero Johnny Núñez De este modo damos inicio, comenzamos entonces Antes tenemos que irnos a un pequeño corte comercial Y a la vuelta de la pausa estaremos ya con los detalles de toda la información Así les damos la cordial bienvenida No se despeguen, no le cambien de canal Porque después de los mensajes publicitarios estamos ya con todo ¿Buscas una nueva y atractiva imagen? Te recomendamos Splendor, centro estético integral, posoperatorios y más Si lo que buscas es reducción de medidas ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor, lipoláser, ozonoterapia, carboxiterapia e IPL Splendor cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales Tu diagnóstico es gratis Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial, Naciones Unidas Y en Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel Atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado Splendor, estética y salud, a la vanguardia de tu imagen Un día lleno de alegría, alegría y más alegría ¡Ay, Gema! Sí, mi sonrisa también es de Gema En Gema Dental creamos sonrisas preciosas Y atendemos con odontología general Nuestro servicio también para pacientes con seguros privados Aceptamos todas las tarjetas de crédito Gema Dental, Avenida Mariscal Sucre S1057 Entre Viracocha y Curuá Sector La Magdalena Teléfono 6032-302 Sucursal, en Avenida Marta Bucarán de Rondós S40-173 Ciudadela y Barra Teléfono 3042-365 Gema Dental Centro Cultural El Toro Rojo Pasión quiteña En el Centro Histórico de Quito le ofrece Servicio de restaurante Organización de eventos Show en vivo Además especialidad gastronómica Platos típicos Platos a la carta Picadas Desayunos y almuerzos ejecutivos Centro Cultural El Toro Rojo Dirección Espejo y Guayaquil Junto al Teatro Bolívar Reservaciones al 29-59-353 Centro Cultural El Toro Rojo Un lugar diferente Estamos ya de vuelta con toda la información que le hemos preparado para este día viernes de 30 de septiembre Darles un abrazo gigante y caluroso a todos ustedes quienes nos sintonizan a través de Canal 1 Internacional Ojo no se olviden que estamos ya por cumplir nuestros 14 años o que ya los hemos cumplido y que los vamos a festejar este día sábado Usted el próximo lunes tendrá todos los detalles de cómo se ha dado este magno evento No se olvide también de marcar al 3280-384 y llevarse esta hermosa cocina e inducción a su casa Háganla combinar en su hogar y también puede ahí preparar deliciosos platos Vamos ya con toda la información y en nuestro segmento de manualidades nuestra compañera Irland Cruz Nos enseña a decorar un porta de retratos con una técnica perfecta La famosa técnica victoriana a continuación con Irland Cruz Amigos televidentes, muy buenos días nuevamente con nosotros a un programa más de Despertar El día de hoy vamos a trabajar unas técnicas un poco más victorianas Que son justamente trabajadas con técnicas muy vintage Pero con estas láminas que ustedes ven acá de mujeres antiguas Y vamos a trabajar el día de hoy una mandala Hoy en día están muy de moda las mandalas Miren, bueno, hay diferentes cortes Son cortes de madera que se lo trabaja en cortes láser previamente Y son justamente esta que la tengo acá Miren, la madera viene de esta así cortada Sí, caladita justamente, cuadrada, redondas, ovaladas Bueno, diferentes diseños Y lo que voy a hacer simplemente acá es a trabajar primero el fondo Para esto vamos a usar, bueno, voy a usar un color azul Voy a usar esta lámina que está acá Que tiene tonos un poco rosas Entonces lo voy a combinar con azul para que nos quede un bonito contraste Para trabajar y pintar estas mandalas simplemente vamos a usar una esponja Van a coger la esponja Y para pintar todos estos calados solamente ustedes lo van a hacer así Es una manera más fácil que usar el pincel para que no se les atranquen todos los cortes Simplemente hacen esto Y vamos rellenando Bueno, ya acá si ustedes ven ya lo he pintado previamente El resto de la madera Y lo vamos a trabajar así Sí, miren que fácil que se lo hace Con la esponjita Así no tenemos ningún problema De los huequitos Miren Está así Nos lo voy a sentar aquí para que sea más rápido Miren Sí Si ustedes lo ven ya está acá lista para usar Cuando esto se seque totalmente Sí Voy a usar un secador para acelerar nuestro secado Así Sí Hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Miren Para pegar la lámina Lo que van ustedes a usar Es este producto que se llama pega y despega Esta pega que tenemos aquí Podríamos llamar es un tipo de pega seca Que hace que la lámina no se les vaya a arrugar Entonces, ¿qué van a hacer? En el centro de la madera Vamos a aplicar esta pega Sí En todo el centro, como me coincide justo Pongo la lámina Voy a aplicarle en todo este recuadro interno Extendiendo bien Acá lo importante es que no vayan a dejar Gotas gruesas Ni rayas gruesas Porque de lo contrario Esas rayas van a quedar ahí fijas Y cuando peguen su lámina Se van a notar Entonces Extienden bien El pegamento De esta forma Y extendiéndolo ya así Como ustedes ven Van a secar Voy a otra vez usar la secadora Y vamos a dar dos manos Luego de haber ya puesto las dos manos Y dejar secar en su totalidad Ustedes van a notar que esto toma una apariencia pegajosa Pero está la pega seca Entonces aquí es cuando vamos a pegar ya la lámina Entonces simplemente lo que hacemos es Van a cuadrarlo acá muy bonito Y lo pegan Entonces simplemente Hacen así Y la lámina va a quedar muy bien pegada Si Miren Si Entonces es muy fácil de trabajar Ahora acá Que vamos a hacer Vamos a tomar Un poquito de Pegante Que vamos a usar acá en cambio Pega para apliques O el pegatela Que se llama Vamos a sacar igual un poquito Y vamos simplemente Con la esponja A dar topecitos en diferentes lugares Si Esta pega nos sirve para pegar el papel foil o la ojida O la ojida Entonces miren Lo hacemos así Descargamos en diferentes lugares No en todo Y hecho esto Vamos otra vez a secar Luego de haber ya Que se haya secado totalmente El pegatela O pega para apliques Va a tornarse De lo que es blanco Se va a hacer totalmente transparente Cuando esté totalmente transparente Vamos a ir a tomar Pueden usar papel foil U hojilla Y vamos A ir Si Si miran Es muy fácil de trabajar Simplemente Colocan el papel por el revés Y lo van desprendiendo Entonces Estoy usando un papel Plateado En este caso Y voy a tomar Una piedrita Rosa Son unas piedritas pequeñitas Que las he elegido yo acá Si Que quiero combinar Con el color que tenemos acá De nuestra muñequita Bueno Bueno Ustedes ya lo pueden seguir decorando en casa Yo lo terminaré más luego también Pero bueno Más o menos acá La idea que queda Es esta ¿No? Decorar las piedras Poner el papel foil Son Como le digo Son trabajos muy sencillos Que lo pueden ustedes Decorar en casa Usándola en un dormitorio Como cuadritos Como cuadros O como colgantes también Haciendo una secuencia De uno sobre otro Espero que Les haya gustado El tema que trabajamos hoy Y que bueno Siempre como les digo Lo pongan en práctica Que tengan un muy buen día Y muchas gracias Al despertar Damos las gracias A nuestra compañera Irland Cruz Por mostrarnos Una técnica más Y mostrarnos también La maravilla Que tiene ella en sus manos Ese buen talento A propósito Amigas y amigos televidentes Yo les tengo un notición Porque el sur Está de fiesta Porque el sur Lo ha pedido Splendor Se traslada también Con su nueva sucursal Al centro comercial El recreo Estamos ubicados En la etapa 1 29E Es el local Junto al juguetón Su número telefónico Es el 2667 524 26 67 524 Para que usted se haga Todo tipo de tratamientos faciales Tratamientos corporales Levantamiento de glúteos Masajes Esto y mucho más Con la mejor tecnología Solamente en Splendor Ahora sí También empezamos ya Con nuestro segmento médico Porque está listo Nuestro especialista El doctor Pablo Serrano En esta ocasión Nos va a hablar Sobre la presbicia ¿Cómo se da la pérdida De la visión? ¿En qué edad empieza? A continuación Los detalles Muy buenos días Amigos televidentes Soy el doctor Pablo Serrano Novoa Cirujano Optalmólogo De la clínica Y es un placer Para mí Poder compartir Con ustedes Algunos temas Un tema específico De hoy Es de la presbicia Que vamos a conversar ¿Qué es la presbicia? Nosotros Tenemos dentro del ojo Un lente Que Dios nos puso Que es transparente Y que tiene un sistema muscular Que lo mueve Y este movimiento Del músculo Que tenemos dentro del ojo Causa un enfoque O un mal enfoque De los objetos que vemos Nosotros Cuando somos jóvenes Estamos mirando una carta Y estamos mirando al pichincha Y todo está claro Automáticamente El ojo Enfoca cerca Y automáticamente Enfoca lejos Sin ninguna distorsión Es una maravilla Una de las maravillas Que tiene el ojo No tenemos que estar ajustando Como en una cámara de fotos Para enfocar Hacemos el enfoque En forma perfecta Y sin sentir Sin darnos cuenta Estamos enfocando De lejos Y de ser Cuando somos jóvenes Pero Cuando pasamos Los 40 años Empieza Una distorsión ¿Por qué? Porque este lente Que Dios nos puso Dentro del ojo Que tiene un sistema muscular Que lo rodea Y que lo mueve Este lente Ya no se mueve Con tanta facilidad Como no se mueven Nuestros músculos Del cuerpo ¿No es cierto? Ya no se mueven Tan ágilmente Tan rápidamente Y se produce Un desenfoque Este es la presbicia Este desenfoque Que tenemos Cuando queremos leer Y nos toca empezar A estirar el brazo Y la gente hace bromas Dice doctor Estíreme el brazo O póngame lentes Para ver bien Pero efectivamente Estirando Se enfoca allá Pero lo normal Es enfocar aquí Y entonces Esta es una Consulta muy frecuente Y nos vienen A preguntar Los pacientes ¿Qué hago? Para ver bien De cerca Y claro Aquí entra mucho La parte estética De pacientes Que se niegan A usar anteojos De viejito Que dicen Para la Hay un montón De formas De corregir Hoy en día A los que A los pacientes Que empiezan Con la Con su desenfoque Que es la presbicia Tenemos unas gotas Especiales Unas gotas Especiales Que usamos Y le ayudamos A que no haya Ese desenfoque Tenemos Un Uno Lo que se llama Una sobrecorrección Monocular Se le puede poner Un lente De contacto En el ojo Y enfoca Perfectamente Bien con la ayuda De esta Sobrecorrección Monocular Tenemos Las ayudas De unos Lentes Intraestromales Que le ponemos Hacemos un anillito Con el Lento láser Y le ponemos Un lentecito Pequeñito Con un agujero Y puede Enfocar En forma Perfecta Tenemos Los lentes Multifocales Que tienen Varios segmentos Y tenemos La cirugía Refractiva Para Para esto Sobre todo En pacientes Que tienen Un poco De hipermetropía Y presbicia La cirugía Con láser Va con eximer láser Va estupendamente Bien En estos casos ¿Qué pacientes Que tienen Miopía Y presbicia? No Ni aquí Ni en ninguna Parte del mundo No funciona bien El eximer láser Pero fíjense Hay un montón De Hay pastillas Hay gotas Hay lentes Hay lentes Intraestromales Hay lentes de contacto Hay un montón De posibilidades Para la famosa Presbicia Que se vuelve Un reto Para nosotros Los autoalmólogos Porque hay pacientes Que realmente Se resisten A usar lentes Y entonces La medicina Pues va avanzando Va buscando cosas Y es muy Muy curioso Tantas opciones Que tenemos Hoy en día Hay Si ya hay un poco De catarata Y el paciente Quiere Pues le ponemos Un lente multifocal Si todo Como hemos conversado En programas anteriores Si tiene solamente Catarata Entonces va Perfectamente El lente Múltipocal El lente intracular Con la cirugía Esos queridos amigos Que gusto Compartir con ustedes Mándenos Sus Sus preguntas Y nosotros En programas Futuros Vamos a Resolver Cada una De las preguntas De las inquietudes Que ustedes tengan Pero recuerden Este maravilloso Don de la visión Puede ser Ayudado De muchas maneras Buen día Y muchísimas Gracias Damos las gracias A nuestro especialista Por hablar De temas Tan importantes Por topar Temas Sobre la salud Que nos afectan A todos Y también Darles un consejo A ustedes Tener una buena alimentación Que les llevará A tener una buena salud Algo importante Que les quiero contar Y es que Un buen desayuno Un buen almuerzo Ejecutivo Hay un solo lugar Donde usted lo puede ir A probar Y a degustar Y es en el Centro Cultural El Toro Rojo Ubicado en el Centro Histórico En las calles Espejo Y Guayaquil Junto al Teatro Bolívar Además También organizamos shows Si usted está de eventos Si tiene un 15 años Si está por ahí Preparando un matrimonio Acá Le organizamos todo Completito Solamente en el Centro Cultural El Toro Rojo Su número telefónico Es el 29 59 13 5 3 29 59 3 53 Acuda y ahí deguste Las deliciosas Los deliciosos platos Que le ofrece Este Centro Cultural Tenemos que hacer Un pequeño corte comercial Y a la vuelta de la pausa Estamos ya con muchísimo más Se nos viene el segmento De belleza Porque la belleza Es salud Gracias a Splendor Y por lo supuesto La gente que es hincha Del Club Deportivo El Nacional Estará esperando ya Su segmento Corte comercial Y ya volvemos Y desde Orangina Le deseamos Un feliz 14 aniversario Al programa Al despertar Felicidades Centro Cultural El Toro Rojo Pasión quiteña En el Centro Histórico De Quito Le ofrece Servicio de restaurante Organización de eventos Show en vivo Además especialidad gastronómica Platos típicos Platos a la carta Picadas Desayunos Y almuerzos ejecutivos Centro Cultural El Toro Rojo Dirección Espejo Y Guayaquil Junto al Teatro Bolívar Reservaciones al 29-59-353 Centro Cultural El Toro Rojo Un lugar Diferente Buscas una nueva Y atractiva imagen Te recomendamos Splendor Centro Estético Integral Posoperatorios Y más Si lo que buscas Es reducción de medidas Ponemos a tu servicio Tratamientos de lipodestructor Lipoláser Ozonoterapia Carboxiterapia E IPL Splendor cuenta Con tecnología americana De punta Y servicio garantizado En todos los tratamientos Corporales Y faciales Tu diagnóstico Es gratis Encuéntranos en Quito UNP y Japón Centro Comercial Naciones Unidas Y en Guayaquil Víctor Emilio Estrada 1121 Y Laureles Atención ininterrumpida De 7 a 20 horas De lunes a sábado Splendor Estética y salud A la vanguardia De tu imagen Un día lleno de alegría Alegría Y más alegría ¡Ay, Gema! Sí, mi sonrisa También es de Gema En Gema Dental Creamos Sonrisas preciosas Y atendemos Con odontología general Nuestro servicio También para pacientes Con seguros privados Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Gema Dental Avenida Mariscal Sucre S1057 Entre Viracocha Y Curuá Sector La Magdalena Teléfono 6032-302 Sucruzal En la avenida Marta Bucarán De Rondós S40173 Ciudadela Y Barra Teléfono 3042-365 Gema Dental Al despertar Continuamos con muchísima más información Aquí en su programa Al despertar Por la señal de Canal 1 Internacional No se olvide de seguirnos también En nuestras diferentes cuentas sociales En Facebook, Twitter, YouTube Estamos como Gafa TV Ecuador Ahí usted nos encuentra Nos puede dar like Se puede suscribir Se puede unir a cada una de nuestras cuentas sociales E interactuar con nosotros también Hay algo que yo les quiero contar Y es que si está pensando en hacerse un tratamiento facial Un tratamiento corporal Levantamiento de glúteos Masajes Tratamientos preoperatorios Posoperatorios Con la mejor calidad La mejor tecnología Y como nos gusta a todos Los mejores precios Hay un solo lugar Y es el Centro Estético Integral Splendor Splendor que está ubicado en el norte de la capital En la avenida Naciones Unidas Y Japón Tras el Centro Comercial Naciones Unidas También su sucursal En la Coruña Y Julio Saldumbid Además Porque el sur también lo ha pedido Hay otra sucursal Que la estamos ya de inauguración Está inauguradita En el Centro Comercial El Recreo En el local 29E Junto al Juguetón En la etapa 1 Está otra sucursal De Splendor Sus números telefónicos Son el 24 55 444 32 30 416 Y también Ahora nuestro nuevo número 26 67 524 Acuda a Splendor Hablando de Splendor Y de belleza Se nos viene ya Nuestro segmento Auspiciado por Splendor Que tiene que ver con la belleza La belleza de salud En esta ocasión Vamos a presentarles Un tratamiento De cápsula infrarroja 20 dólares Cuesta nada más Adelante Andrea Vía Fuerte de Splendor Hola que tal amigos Muy buenos días Muchísimas gracias Luis Como siempre El día de hoy Nos encontramos En Centro Estético Splendor Recuerden Nosotros somos Un centro estético Especializado Con más de 20 años Con un equipo Multidisciplinario De profesionales Al alcance De su salud Y de su belleza El día de hoy Como siempre Tenemos un tratamiento Maravilloso En donde usted Va a poder quemar Entre 2000 y 3000 calorías En una sola hora De tratamiento Eso equivale A una hora y media De ejercicio cardiovascular Bien sea trote Baile O bicicleta Así que usted Sin moverse De su comodidad Sin tener que hacer Ningún esfuerzo Va a quemar De 2000 a 3000 calorías Este tratamiento Se llama La cápsula infrarroja Y mis queridos amigos Van a tenerla Por un precio Promocional Maravilloso De tan solo 20 dólares Pero solamente De las 10 primeras Comunicaciones Que se comuniquen Con nosotros A través del 245-5444 O el 099-924-4428 Este tratamiento No tiene límite de edad Y si usted Quiere remover Esa grasa localizada Mejorar su salud Sus niveles De colesterol Triglicéridos Además de la celulitis Este tratamiento Es para usted Así que acompáñenme A ver el paso a paso Del tratamiento Muy bien amigos Ya ustedes pudieron Observar la toma De medidas Y de peso De nuestra querida paciente Todo esto Con la finalidad De lógicamente Poder diagnosticar Las zonas En que debemos mejorar En el caso De nuestra paciente Ella ya tiene Una niña de 10 años Lo que ha conllevado En grasa localizada Flacidez Y estrías En la zona abdominal También presentamos Grasa localizada En la zona De los homóplatos Y de los brazos Con la presencia Con la presencia De flacidez Y por último En la zona De los muslos Con una celulitis De grado 4 En esta celulitis Vamos a trabajar Justamente Removiendo La cápsula Y la grasa Que tenemos En esta zona Para lograr Que la piel Se vea Más uniforme Y tonificada Acompáñenme A ver el paso a paso Del tratamiento En este momento Nuestra querida Especialista Nos está ayudando Con la apertura De los ganglios Linfáticos Los ganglios Linfáticos Van a ser Los encargados Justamente De expulsar Todas las grasas Localizadas Que nosotros Vamos a ir Removiendo Con el tratamiento Con el tratamiento Gracias por ver el video. Muy bien queridos amigos, una vez completada el proceso de la exfoliación para remover todas las células muertas que se acumulan en nuestra piel, vamos a proceder a hacer la maniobra de palmar de calentamiento. Esto nos va a ayudar a penetrar al principio activo que en este caso utilizaremos de algas marinas. Las algas marinas tienen propiedades maravillosas en cuanto a efectos lipolíticos. En este caso particular, en la zona de los muslos estaremos trabajando y mejorando a través de la maniobra manual de nuestra especialista las zonas de la celulitis para remover los acúmulos de líquidos y de grasa que produce esta patología. A través de una técnica de amasamiento estamos logrando calentar el tejido adiposo en la zona del abdomen para ayudar al efecto lipolítico y reductor de la grasa localizada. En la parte de atrás de los muslos es donde mayormente se acumula celulitis, ahí estamos también trabajando a través de nuestra maniobra de palmar de calentamiento. En esta oportunidad estamos realizando la aplicación de nuestro principio activo. Un principio activo a base de crema que nos va a ayudar justamente a terminar de calentar nuestro tejido graso para que luego que apliquemos nuestras ondas infrarrojas de nuestra cápsula podamos remover de mejor manera esos acúmulos de grasa localizados. En el caso de la celulitis también nos va a ayudar a descongestionar la zona de líquidos retenidos. Recuerden que también hacemos una estimulación de las fibras del colágeno a través de nuestra tecnología de cápsula infrarroja. Se procede a realizar la aplicación de nuestro principio activo de algas marinas en todas las zonas del cuerpo que deseamos mejorar. Las algas marinas además de su efecto lipolítico también ayudan a la descontracturación muscular y a la par con nuestra tecnología de cápsula infrarroja usted va a lograr un efecto relajante desestresante. Al mismo tiempo que usted está mejorando su salud porque recuerde que también este tratamiento nos ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Así que es indicado para todas las personas, damas, caballeros, jóvenes, niños y niñas. Vamos a proceder a hacer un refuerzo de nuestro principio activo de algas marinas, sobre todo en la zona abdominal, en donde queremos mejorar la celulitis también en la zona de los muslos y lograr el efecto lipolítico en la zona del abdomen y contornos. Una vez colocado nuestro principio activo vamos a proceder a la aplicación de nuestro tapping compresivo. El tapping compresivo nos ayudará a penetrar mejor el principio activo, también activar la circulación y temperatura en las zonas de nuestro cuerpo, lo que va a ser el efecto lipolítico, reductor de grasa, reductor de acúmulos de líquidos y lógicamente la mejoría en las zonas de las celulitis. ¡Gracias! Una vez colocado nuestro tapping compresivo para penetrar el principio activo, colocaremos la envoltura osmótica, que también nos ayudará a potenciar las bondades de las algas marinas. Una vez colocado nuestro tapping compresivo, también colocada nuestra envoltura osmótica. En la zona de los glúteos, lógicamente, usted no va a perder volumen en sus glúteos, usted solamente va a remover la grasa localizada que produce la celulitis. Igualmente en la zona del busto, lo utilizamos como aseguramiento de nuestra envoltura osmótica. Todo esto para potenciar los efectos lipolíticos de nuestro principio activo de algas marinas. Una vez preparado nuestro paciente, vamos a proceder a aplicar nuestras ondas infrarrojas del tratamiento de cápsula infrarroja. Muy bien mis queridos amigos, ya vamos a proceder a la aplicación de nuestro tratamiento de cápsula infrarroja. Nuestro paciente previamente debe tomar abundante líquido. Muy bien mis queridos amigos, después de toda la preparación, ya finalmente estamos con nuestra paciente en el tratamiento de cápsula infrarroja. Vamos a preguntar cómo se ha sentido durante el tratamiento. Muchas gracias, realmente estoy muy agradecida con todo el personal de Splendor. Son muy profesionales, el tratamiento no duele nada, es bastante relajante. Muy bien queridos amigos, ustedes ya pudieron observar este tratamiento. Dentro de esta promoción de tan solo 20 dólares, usted va a poder tener la evaluación totalmente gratuita con nuestro especialista. Además, como pudieron observar, la toma del peso, las medidas y la talla. Para que usted pueda ver la evolución durante el tratamiento, usted va a poder quemar entre 2.000 y 3.000 calorías en una sola sesión. Esto equivale a una hora y media de ejercicio cardiovascular. Así que usted va a poder mejorar la grasa localizada, la flacidez también de su cuerpo. Con este tratamiento va a recibir un masaje descontracturante, va a mejorar la celulitis y también va a poder bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre para prevenir cualquier tipo de accidente cerebrovascular o en el peor de los casos, un infarto. Ya sabe, este tratamiento es indicado para personas de todas las edades, es totalmente indoloro y efectivo. Así que usted no puede quedarse fuera de esta promoción, marcando al 245-5444-099-924-4428. Recuerde que nuestros horarios son extendidos de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 8 de la noche. En nuestras sedes del Centro Comercial Naciones Unidas, en La Coruña, en donde tenemos también el servicio de peluquería. Y próximamente, para la gente del sur de Quito, también vamos a estar en el Centro Comercial El Recreo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima entrega de Al Despertar. Al Despertar Muchísimas gracias, Andrea Biafuerte de Splendor, por presentarnos este segmento de belleza, porque la belleza es salud y la salud es belleza. Tenemos que ir ya a hacerle un giro inmediato, cambiarnos el chip, porque se nos viene el segmento para toda la gente que se hincha del equipo militar, de seguro lo estuvo esperando ya. A continuación, les presentamos Tribuna Roja, a cargo de nuestro compañero Johnny Núñez. Buenos días, un caluroso saludo al hinchado nacional. Este viernes 30 de septiembre llega su programa Tribuna Roja, con las noticias del equipo de Nuestros Amores, el Club Deportivo Nacional. Una fecha de triste conmemoración. En un día como hoy, hace ocho años, se sufrió la muerte de soldados, de policías, de civiles, por estas discusiones de la política. Lo que no debe ocurrir nunca en este país. Las cosas deben resolverse en las urnas y en las urnas. Con votaciones limpias debe triunfar quien tenga el favor popular. Vamos a lo de nuestro, vamos al fútbol. Estuvimos el día domingo pasado a recibir en el Estadio Olímpico de Togualpa la visita del Delfín de Imalta. En la boletería, una escasa concurrencia, poca concurrencia. Entrevistamos a los hinchas que reciben las entradas de Tribuna Roja cada semana y requerimos el pronóstico. Así fue como la hinchada se produció. Bien, domingo 25 aquí en el Estadio Otogualpa. A la espera de entrar a apoyar al Nacional a este partido con el Delfín. Este partido que tenemos que ganarlo. Aquí va llegando la gente alegre, contenta. Le vamos preguntando su nombre, amiga. Gloria. Gloria, doña Gloria, hincha del Nacional, ¿desde cuándo? Desde que me acuerdo. Eso, desde que se acuerda, desde antes de nacer. Sí, claro, ¿no ven qué? Pues estoy 10 años. Por supuesto, toda la vida. ¿Cuál será el marcador el día de hoy? Dos, le damos dos, ganamos con dos. 2-0, este es el pronóstico de doña Gloria. Tu nombre, por favor. Me llamo Jennifer. Jennifer, hincha, ¿desde cuándo? Desde que nací, soy hincha del Nacho. Muy bien, Jennifer, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? 2-0, hoy ganamos. Se repite, 2-0, ganamos. Y aquí está. Nacional, Nacional. Justin. El día de hoy ganamos 2-1, con dos goles de Mejía. Bueno, hasta puesto el goleador, ¿no? Vamos positivos, alegres, para dentro del estadio. Aquí son de entradas. Ya en esto entramos al partido, como decimos, poco público. Pero los asistentes apoyando a nuestro equipo, empujándolo, que salió bien, se plantó bien en la cancha. Favaro volvió a poner a Abón en el arco, Montaño, Quiñones, Guerra y Chalá en la defensa. La rea, Michael Chalá y Cordero del Medio Campo, Estrada, Mejía y Lara. Volvió a contar con Guerra en sustitución de Luis Segovia por su llamado a la selección sub-19. Adolfo Muñoz también estuvo en la selección, no estuvo presente en el partido. Y ya a los 20 minutos, Felipe Mejía nos puso en ventaja. 1-0 empezamos a ganar. Apenas dos minutos después, vino el empate con un golazo del Cachorro Mera. Estrada puso el 2-1 a los 26. La rea recibió una tarjeta amarilla que lo iba limitando a este jugador emblemático del Nacional. Recibimos un empate con un penal que no existió, pero que el árbitro lo vio. Y a los 45 minutos, una mano en el área del rival, nos dio la posibilidad de que el Diablito Lara convierta el penal. Y nos fuimos al descanso, ganando 3-2, tranquilos, a que el equipo y que Favaro haga las correcciones en el medio tiempo y volver al segundo tiempo a buscar la victoria. Entró al segundo tiempo Novoa por la rea, más tarde cambió a Corozo por Mejía que se encontraba golpeado y eso le dio más ataque al Nacional. Corozo fue un aporte importante. A los 70 le puso un pase a Estrada que marcó el 4 y a los 88 recibió Corozo una falta penal. En la que él tomó la pelota, dijo, esta es mía, a mí me convirtieron la falta, se llevó el balón y convirtió el penal. Antes de eso, Valda reemplazó a Lara. Nos fuimos entonces felices con esta victoria, 5 por 2. La segunda vez en este año que marcamos 5, aunque también la segunda vez que nos marcan 2. Nos fuimos a la rueda de prensa a escuchar al técnico Lolo Favaro el análisis del partido que lo hizo en los siguientes términos. Sí, me parece que hoy fue un partido que actuaron muy bien los jugadores, aplicándose al sistema, al estilo. Lamentablemente en el primer tiempo nos poníamos en ventaja y rápidamente nos empataban. El primer gol de ellos fue un golazo y el otro fue un penal que el juez entendió que era penal. Pero bueno, el resto me parece que ellos no tuvieron tantas chances. En el segundo tiempo metieron más jugadores en la ofensiva, pero nosotros con la tendencia de balón y las triangulaciones y el juego colectivo pudimos sacar una diferencia importante que da confianza y obviamente para seguir trabajando y seguir mejorando en el día a día y demostrando que es un plantel competitivo, que los jugadores que saltan de la banca lo hacen de buena manera. Y reitero, somos un equipo competitivo y le vamos a dar, tratamos de dar pelea a todos los partidos y ir a ganar siempre los tres puntos en cualquier cancha contra cualquier rival. Y bueno, ya trabajar pensando en el próximo rival. Sí, esto es un juego colectivo, no se puede analizar ni por línea ni por jugador. Ellos saben que todos tienen funciones cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos. Reitero, los goles de ellos fueron jugadas aisladas, no nos generaron generalmente mayor peligro y obviamente nosotros intentamos siempre ir a buscar otro gol más a pesar de estar en desventaja y eso genera que te puedan llegar a contragolpear, pero siempre estando bien parados tratamos de siempre ir a buscar un gol más para ratificar la victoria. Sí, obviamente el mantener una alineación y crear lo que siempre se llama las micro sociedades genera conocimiento a medida que pasan los partidos se van entendiendo mejor cuando un jugador la precisa larga, al pie o desbordando por banda. A los tres delanteros nuestros, tanto Lara, Estrado, Mejía, le damos mucha libertad que rote mucho de posición, obviamente cuando perdemos la pelota que regresen y que presionen al rival para que no puedan salir cómodos y me parece que, reitero, fue un gran trabajo colectivo de todo el equipo. Bueno, tratar un poco de revertir la última imagen que dejamos cuando visitamos a Barcelona en el Guayaquil, ha demostrado ser el mejor equipo del campeonato sin lugar a dudas, ha perdido solo dos puntos de local, es un equipo difícil. Ya me enteré que ha perdido un par de jugadores por expulsión, pero es un equipo que tiene un gran plantel y trataremos de ir a buscar nuestro resultado, que es la victoria, obviamente sabiendo de las virtudes y obviamente todos tenemos defectos, trataremos de potenciar nuestras virtudes y sacar provecho de los posibles errores que puedan cometer ellos. Bueno, Favaro rescata su planteamiento táctico, el resultado que le dieron los cambios. Pero para comentar más de este partido, retornaremos después de la siguiente pausa. Y desde Orangina le deseamos un feliz 14 aniversario al programa Al Despertar. ¡Felicidades! Centro Cultural, el Toro Rojo, pasión quiteña. En el Centro Histórico de Quito le ofrece servicio de restaurante, organización de eventos, show en vivo, además especialidad gastronómica, platos típicos, platos a la carta, picadas, desayunos y almuerzos ejecutivos. Centro Cultural, el Toro Rojo, dirección Espejo y Guayaquil junto al Teatro Bolívar. Reservaciones al 29 59 353. Centro Cultural, el Toro Rojo, un lugar diferente. ¿Buscas una nueva y atractiva imagen? ¡Wow! Te recomendamos Splendor, centro estético integral, posoperatorios y más. Si lo que buscas es su reducción de medidas, ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor, lipoláser, ozonoterapia, carboxyterapia e IPL. Splendor cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales. Tu diagnóstico es gratis. Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial, Naciones Unidas y en Guayaquil. Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel. Atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado. Splendor, estética y salud. A la vanguardia de tu imagen. Por cambio de temporada, Jan Spor anuncia la liquidación de toda su mercadería con grandes descuentos y a precios increíbles. Ofrecemos purificadores de agua, ollas, vajillas, todo en electrodomésticos. Máquinas de coser de múltiples puntadas para el hogar. Y todas las máquinas y accesorios para su taller de corte y confección. Jan Spor le espera en El Espejo y Guayaquil junto al Teatro Bolívar. El Espejo y Guayaquil. ¡Gracias! Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Tribuna Roja, el programa Linchada Nacional, que cada viernes está a 7 de la mañana en Canal 1 Internacional, 40 en la televisión abierta, UHF, 74 TV Cables, 91 en Ibiza. En las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Compártanlo para ganar entradas cada vez que somos locales. Y denle un me gusta para ganar la camiseta, en esta ocasión la camiseta de Janner Coroz. Este programa lo estamos grabando en El Toro Rojo, aquí se grabaron los primeros programas, aquí nació también Tribuna Roja TV. Mañana será la fiesta conmemorativa de Gafa TV, de Al Despertar, y estaremos gustosos aquí de acompañar a Galo Achig en la conmemoración de su programa. Y le estamos felicitando, y además estaremos festejando su cumpleaños. Feliz día Galo, y feliz fiesta al despertar. Vamos con los jugadores del Nacional, que nos cuenten cómo vivió este grato momento en la cancha. Empezamos con Janner Coroz. Bueno, felices con la victoria, cinco goles marcamos hoy día, cinco goles los delanteros del Nacional convirtieron en la cancha al Delfín. Para esta victoria que ya hacía falta, ¿no? Estar ganando un partido y luego consolidar con más goles. Por fin se consiguió esto el día de hoy. Estamos con Janner Coroz, que marcó su... puso el quinto gol, puso el penal, puso el pase gol para el cuarto. Felicitaciones por esa actuación, Janner. No, bien, gracias a Dios la cosa se dieron. Pude entrar a hacer la cosa de la mejor manera y se dio lo del penal, ¿no? Sí, se dio lo del penal y reclamaste, ¿no? Este gol es mío, a mí me hicieron la falta y yo lo cobro. Claro, así mismo es. Gracias a Dios mi compañero Estrada me dijo que cobre y lo pude anotar, ¿no? Así es, que vi que lo anotaste y lo hiciste magníficamente. Pero a mí me gustó mucho esa jugada del cuarto. Llegaste la pelota, no la diste por perdida, seguiste, seguiste hasta poner el centro para que Estrada convierta ese gol. Claro, así fue agradecerle a Corcho que puso un buen pase al lado de los adversarios y pudo seguir la pelota y encargar al alquero y tocarse la Estrada. Así es, o sea, no la diste por perdida, viste que no era la oportunidad de rematar, sino de darle al compañero. Así es, él estaba en mejor condición de rematar y por eso se la di a él. Sí, eso es. El fútbol es un deporte de equipo. Cuando el jugador no tiene la oportunidad y hay un compañero con mejor chance, entonces hay que darle la pelota para él. Bien, Janer, felicitaciones. La próxima semana ya estamos sorteando la camiseta de Janer Corozo. La próxima semana hacemos aquí la foto. Cuando nos entreguen ese partido que, bueno, en realidad son dos semanas, contra Barcelona jugaremos ese partido. Sí, así mismo. Cuando ya termine el partido de Barcelona, ahí estaremos entregando la camisa. Eso es, para la hinchada, la camiseta número 17, ¿no? Así es. De Janer Corozo. Felicitaciones otra vez. Gracias, gracias, maestro. Gracias. Así Janer nos cuenta su gol, cómo se llevó la pelota, cobró el penal. Muy bien por Janer, que es un aporte positivo cada vez que entra al cambio. A continuación, escuchemos a Franklin Guerra, que como zaguero central, cubrió esta ausencia por la selección, como habíamos dicho, de Luis Agovia. El equipo siempre jugaba bien. Teníamos grandes momentos cuando solo empatábamos, ¿no? Y ahorita, gracias a Dios, hemos conseguido dos triunfos que nos da tranquilidad, ¿no? Nos da confianza y el equipo ahorita se siente con más ganas, ¿no? Con más ganas, con más responsabilidad de seguir sumando y esperamos que el día viernes con Barcelona también sea así, ¿no? El general Tito Manjarres ya había mencionado días pasados que ya Nacional no puede pelear una final del campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Ustedes cómo lo toman eso? Bueno, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Él es el presidente del club, nosotros estamos enfocados en tratar de sumar la mayoría de puntos para llegar a la final. Es lo que nosotros creemos y si podemos llegar, lo bienvenido sea, ¿no? Y eso nos haría un copo para un torneo internacional, ¿no? Por eso nosotros no tenemos que bajarnos de esos primeros lugares y al final el tiempo lo dirá, ¿no? A pesar de la victoria que ha tenido el Nacional de cinco goles, también se han visto errores en la zona medular para que Berfín llegue a esa portería suya. ¿Cómo corregir nuevamente estos errores se van a presionar? Sí, sí, o sea, creo que son cosas del partido, ¿no? No tuvimos... el primer gol es un golazo, no hay nada que decir. Entonces tuvimos un déficit ahí en que no pudimos salir a presionar y en el segundo gol no me consta que haya sido penal, pero creo que el equipo en algunas ocasiones tuvo... ellos tuvieron unas jugadas claras, ¿no? Tenemos que tratar de colegirlas para hacer los entrenamientos y que no nos pase el próximo partido. ¿Se viene a Barcelona? Sí, sí, un equipo muy difícil, por algo ganó la primera etapa, es el puntero del campeonato y nosotros trataremos de sacar los tres puntos. Gracias. Franklin, este partido con Barcelona, digamos, es un partido de 180 minutos, ¿no? Ida y vuelta, si consiguiéramos los seis puntos, o al menos cuatro, podríamos estar hablando de llegar al primer lugar para jugar la final. Sí, sí, nosotros trataremos de conseguir los seis, ¿no? Si sean los cuatro, bienvenido sea, pero el equipo siempre piensa en ganar, ¿no? Iremos a Guayaquí con todo, como fuimos contra MLE, iremos a buscar los tres puntos y ojalá se nos den. Sí, eso es, ¿no? La Nacional lo que busca es la final todavía, eso es algo que no... que los jugadores y la hinchada todavía no se ha despedido de esa posibilidad. Sí, sí, que no se despidan, ¿no? Que sigan viniendo al estadio, que vengan a apoyar al equipo. Nosotros estamos concentrados y a veces no se nos dan los resultados y conseguimos empate, no es porque no tengamos actitud ni porque no la peleamos hasta el final, ¿no? Siempre tratamos de ganar en cada partido. Eso es, la invitación contra Barcelona para que este estadio tenga un gran respaldo del público a los jugadores del Nacional. Claro, así que hinchada te pido que nos vengas a apoyar el domingo y que seas ese aliento que nos gusta y que nos alienda para alcanzar el triunfo, ¿no? Gracias Franklin, vamos adelante. Rescatando a Guerra, dice que aunque un directivo o alguien diga que el Nacional tiene una limitación, los jugadores están empeñados, empeñados están ellos en llegar a la final del campeonato. Y para llegar a esa final hay una oportunidad inmejorable. La fecha 11 se juega esta noche, vamos a Guayaquil, al estadio fundamental a enfrentar a Barcelona, que es el puntero. Y la siguiente fecha lo estaremos recibiendo en el Atahualpa el domingo 9 de octubre, si es que el Barcelona no tiene cuatro o tres seleccionados en la convocatoria de la selección ecuatoriana. Digo, es inmejorable que ganemos estos seis puntos, lo cual nos dejaría a tres del puntero y entonces sí, diríamos con claridad que estamos para ganar esta etapa y jugar la final del campeonato. Con esto nos vamos amigos, haciendo empeño, porque esta noche ganemos el partido y la próxima semana lo volvamos a ganar. Hasta entonces regresaremos el próximo viernes, cuando otra vez sea tiempo, de Tribuna Roja. Gafa TV Producciones y Canal 1 Internacional presentaron Al despertar, un programa diseñado para informar, educar y entretener, motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación, servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música para empezar el día positivamente. Gracias su cinturía será hasta la próxima.